¡Un destino totalmente diferente a las demás! Porque tiene talento, una dulce voz, porque canta con sinceridad ¡Otra vez! ¡Carmencida de Churcampa! ¡Arriba Huerta Benita! ¡¡Carmena! ¡Carmenaños inteligentes! Mejor vida es como Roma, mejor suerte es como Roma Mantaro, mayotipas, mantaro ya tú, pipas Caetipas, mayotipas, Carmencina y Chulcampa Cantando con sentimiento, ay, corazoncito Aca Annabelle anona-guawai, aca Annabelle anona-guawai Poja amana-sangy-in Guawaija amana-sangy-in Aca Annabelle anona-guawai, ta-da-da-da-da-da-saloid Si tú te voy a dar un disco Tranquila, por favor Tranquila, Carmencina Runa pa' wawanda, ma' na' suya na'choo Runa pa' churinda, ma' na' su a'ilio na'choo Kuhi hasta wailioza, waha bachi kusungi Kuhi hasta wailioza, ya' gichi kusungi Waha bachi kusungi Valciua de rey esposa, Lucila Flores Y todos sus adorados hijos, vamos baila Almer, tú, Almer, tú Así, así ¡Carmenina de Churcampa! ¡El corazón sufrido!